El graffiti y el tatuaje son dos escenas que aunque tienen un origen estético distinto, se van influenciando mutuamente desde hace bastantes años. En los últimos 20 hemos visto como muchos escritores de graffiti deciden inclinar su orientación profesional hacia el mundo del tatu. Investigando un poco descubrí que la cosa era mucho más seria de lo que pensaba, que había muchos más escritores de graffiti tatuando de lo que imaginé y que el elenco se ampliaba a los b-boys también. Es un fenómeno curioso porque su actividad como escritores de graffiti en muchos casos no ha cesado y por tanto combinan su creación artística en los dos ámbitos. Esto es sin duda un área de influencia muy importante. Bueno, yo creo que el tatu tiene relación con el graffiti desde que los grafiteros empezaron a ver que de tanto dibujar podían ganarse bien la vida con ellos, ¿sabes? A través del tatu también, ¿sabes? Y supongo que los más antiguos grafiteros, la mayoría ahora mismo están trabajando de tatuadores. Quizá desde esta última década, que mucha gente madura del graffiti ha tenido la necesidad y de crecer artísticamente y en recursos y creo que durante esta última década se ha pronunciado más el fenómeno, bueno, el grafitero tatuador. Vienen vinculadas y relacionadas, pero desde ya hace décadas atrás tienen una finalidad en común, que no deja de ser la de transmitir un mensaje. Las dos, por supuesto, de una manera gráfica. Es un arte totalmente diferente, pero en muchos ámbitos sí que es muy igual, ya que prácticamente es el dibujo y una persona grafitera de toda la vida que ha dibujado, que ha pintado, que le ha gustado trazar, linear, plasmar su obra. El tatuaje prácticamente viene a ser lo mismo, pero en la piel. Una gran parte de escritores muy famosos y muy importantes relacionadas al graffiti han tirado por el tatuaje. Yo nunca había pensado ni me había pasado por la cabeza el ser tatuador. Yo bailaba breakdance y el graffiti también lo dejé hace mucho tiempo. Fue un poquito, más que nada, el hecho de verme un poco atrapado en el breakdance y el ver que ya no se podía vivir del breakdance. Y cogí esa facilidad que tenía para el graffiti y la apliqué en otra cosa, ya que con el tatuaje sí que veía opciones más viables para un futuro. Te diría que ese interés como escritor de graffiti me aparece cuando, en una etapa de mi vida en la que estoy más activo, me comienza a relacionar más con gente del mundo de graffiti, en la que yo veo que todas esas personas tienen algo de tatuaje en ellos. Pero sí que en el mundo del bivoying, que es en el mundo del baile de la calle, he visto mucha más gente que no grafiteros, que consumían tatuaje. Como el tatuaje no deja de ser algo artístico, ¿no?, relacionado con el dibujo, con la ilustración, pues es otra forma de decir, hostia, ¿por qué no?, ¿no? Yo he tenido bastante relación con el tatu y el graffiti, ya que mi primer tatu me lo hice el de Inupié, que entonces pintaba graffiti, y empecé a tatuar gracias a un compañero mío que tenía un estudio de tattoos, y le gustaban mis dibujos y me ofreció trabajar y empezar con él, y los dos éramos grafiteros. Yo primero pintaba, siempre pintaba, aún pinto, y tatuar y empecé mucho más tarde. Pues mi interés viene desde hace mucho tiempo, siempre, bueno, si te tiras toda la vida dibujando, supongo que será normal que al final acabes lleno de dibujos, encima, y de hacerlo, pues mira, por lo que hablábamos antes de querer crecer artísticamente y otras, bueno, otras motivaciones, otras curiosidades, y otros tipos de dibujo y de, bueno, y de técnicas. Sí, según el diseño que sea, sí, no meteré graffiti en un tatuaje japonés, pero sí, a lo mejor, en una calaverita o alguien que pida unas letras. Sí, por supuesto. Mi base de dibujo, desde mis inicios, desde que tengo noción del dibujo, siempre ha ido vinculada al graffiti. En mi trabajo actual, en el tatuaje, de una forma u otra, queda reflejado. Sí que meto un poco de mano de graffiti. No en todo, porque ya hay tatuajes de un estilo y hay otros de otro estilo, pero en lo que yo puedo, en la mía de lo que yo puedo, sí que intento meter un toquecito y, sobre todo, cuando haces más tipografía o más letras. Cuando ya llevas tantos años pintando graffiti y cuando te pones a dibujar sin querer, te salen los detalles del graffiti, ¿sabes? Se me olvidó preguntar si para ellos un trozo de piel era como un muro más, una manera de bombardear, de hacer getting up. Vamos, que si mientras ejercían de tatuadores, ejercían de escritores de graffiti. La próxima vez que os tatúe uno, preguntadle. Gracias por ver genial. Gracias por ver. Visualizacion y muchísimo geht. Gracias.